La conocí en la jibarita y me la pegué La conocí en la jibarita y me la pegué Así sin pensarlo me la pegué Conectamos bailando y la vegué Nos fuimos pa' ahora y lo hicimos otra vez Guaya en valla Aquí el hongueo siempre se pasa de la raya La conocí en la jibarita y me la pegué Así sin pensarlo me la pegué Conectamos bailando y la vegué Nos fuimos pa' ahora y lo hicimos otra vez Aquí el hongueo siempre se pasa de la raya Solo así se guaya en valla Aquí el hongueo siempre se pasa de la raya Y vamos a darle hasta el amanecer Hasta que salga el sol No pares de beber, mami, eso es un error Tu cuerpo peor mío, ya siento el sudor Y nos fuimos a por un capsulón Repleta el ladrico, que clase no ton Me tiene arisco, la nene alete Y yo quiero la combi completa Solo así se guaya en valla Aquí el hongueo siempre se pasa de la raya Solo así se guaya en valla Aquí el hongueo siempre se pasa de la raya Quiero llevarte a tu voz Como Barcelona, me dice que tu prenda también lo enrola No le das la pica, la hox se la rola Eres 680, te la vive moviendo esa cola Pa' los tiempos lo freaky Pero en la de Diego fría la neverita Beba, te jugando con fuego Jumo pa' la sal de la noche lo medita La conocí la jibarita y me la esperé Así sin pensarlo, me la esperé Conectamos bailando y la oece Nos fuimos pa' ahora y lo hicimos otra vez Solo así se guaya en valla Aquí el hongueo siempre se pasa de la raya La conocí la jibarita y me la esperé Así sin pensarlo, me la esperé Conectamos bailando y la oece Nos fuimos pa' ahora y lo hicimos otra vez Así se guaya en valla Aquí el hongueo siempre se pasa en la raya Solo así se guaya en valla Aquí el hongueo siempre se pasa en la raya Solo así se... Solo así se... Gabo Te lo repito otra vez Solo así se... uke, Jersey Como siempre se pasa en la raya Gracias por ver el video